Pero velo como se va Pero velo como se va Pero velo como se va Diciendo que me quería Pero velo como se va Diciendo que me quería Algún día recordarás Algún día recordarás Algún día recordarás El amor que yo te he dado Algún día recordarás El amor que yo te he dado Pero velo como se va Diciendo que me quería Algún día recordarás Algún día recordarás Algún día recordarás El amor que yo te he dado Algún día recordarás El amor que yo te he dado Oiga pues señora Dígame la verdad Oiga pues señora Dígame la verdad Porque lo aconseja a su hija Que no me quiera con sinceridad Porque lo aconseja a su hija Que no me quiera con sinceridad Alpa vieja y alpa vieja Alpa vieja sin clavita Que tiene que ver la vieja Con el gusto de sus hijas Alpa vieja y alpa vieja Alpa vieja sin clavita Que tiene que ver la vieja Con el gusto de sus hijas Pero velo como se va Pero velo como se va Pero velo como se va Diciendo que me quería Pero velo como se va Diciendo que me quería Algún día recordarás Algún día recordarás Algún día recordarás El amor que yo te he dado Algún día recordarás El amor que yo te he dado Oiga pues señora, dígame la verdad Oiga pues señora, dígame la verdad Porque lo aconseja a su hija que no me quiera con sinceridad Porque lo aconseja a su hija que no me quiera con sinceridad Arpa vieja y arpa vieja, arpa vieja sin clarita Que tiene que ver la vieja con el gusto de sus hijas Arpa vieja y arpa vieja, arpa vieja sin clarita Que tiene que ver la vieja con el gusto de sus hijas